¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas. El día de hoy estamos jueves, jueves 27 de mayo del... Perdón, jueves 28 de mayo del 2020. ¿Ok chicos? El día de hoy vamos a trabajar la clase de comunicación integral. Vamos a hacer la sílaba DI. El día de hoy trabajamos la sílaba DI, pero previo a eso vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? A ver, comenzamos con el repaso. Vamos a conocer primero y reconocer a la funcionante D. ¿Ok? Le damos a la funcionante D. D mayúscula y la de minúscula. ¿Ok? Ahí tenemos D mayúscula y la de minúscula. Aquí tenemos unas imágenes. Acá tengo lo que comienza con la D. 10, durazno, delfín, dardos, dama, diamante. ¿Ok? Muy bien. D mayúscula, de minúscula. ¿Ok? A ver, continuamos. Vamos a reconocer a la sílaba DA. Muy bien, seguimos avanzando. A la sílaba DA. A ver, volvemos a la consonante D mayúscula. D mayúscula, D mayúscula y D minúscula. La vocal A, la consonante D mayúscula con la vocal A, que sílaba formará, la sílaba DA. Muy bien, D mayúscula. Ok, y la D minúscula con la vocal A, que sílaba formará, la sílaba DA, MI, minúscula. Muy bien, aquí la da, da minúscula. A ver, acá tenemos algunas imágenes. Tenemos ahí a un niño. ¿Viste? Tenemos ahí a un niño. Y a ver, acá tenemos, tenemos a un dado. Dado, muy bien. Tenemos a un dado. Pero ahí te le vamos a colocar los nombres. ¿Te parece? A ver, ahí está, Dani. El niño se llama Dani. Y aquí tenemos el nombre de la figura que se llama dado. Ahí está, dado. Dani, ya lo encerramos de acá a dado. Vamos a encerrar a la sílaba DA. ¿Ok? Muy bien, ya encerramos a la sílaba DA. Perfecto. Y ahora continuamos con la sílaba D. Sí, la sílaba D. A ver, acá también tenemos. Tenemos a la consonante D mayúscula y D minúscula. Y tenemos acá. ¿Qué es pasada si la uno con la vocal E? Mira, acá. La D mayúscula con la vocal E. ¿Qué sílaba formará? La sílaba D mayúscula. La D mayúscula. Y la consonante D minúscula con la vocal E. ¿Qué sílaba formará? La D minúscula. Muy bien. Ahora vamos a cortar unos dibujitos. A ver. Mira, aquí tenemos una niña. ¿Cómo se llama la niña? Y aquí tenemos a un dedo. Muy bien. Le vamos a colocar el nombre. A ver. Nuestra amiga se llama Delia. Y la imagen que está ahí es un dedo. Acá tenemos la D mayúscula. Delia. Acá tenemos dedo. El dedo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encerrar a las consonantes, a las sílabas que estamos trabajando. ¿Ok? A ver. Ahí está. Encerramos a la sílaba D mayúscula. Y ahorita encerramos a la sílaba D minúscula. ¿Ok? No te olvides. D mayúscula y D minúscula. Muy bien, chicos. A ver. Seguimos avanzando. Vamos a trabajar a la sílaba D. A la sílaba D vamos a trabajar. Ok. Muy bien. A ver. Vamos a avanzar. Tenemos ahí a nuestro consonante D mayúscula y la consonante D minúscula. Muy bien. Y si lo colocamos, la vocal I, ¿qué dirá? La D mayúscula con la vocal I, ¿qué formará la sílaba? D. Muy bien. Y la consonante D minúscula con la vocal I, la D minúscula. Muy bien. Ahora nos ha sacado unos amiguitos. Muy bien. ¿Cómo se llamará él? ¿Qué será él? Ahorita lo descubrimos, ¿ok? Le vamos a poner su nombre. Nuestro amiguito se llama Dimitri. Muy bien. ¿Y quién será esta figurita de acá? A ver. Vamos a ver. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio. ¿Viste? Y vamos ahora a encerrar y reconocer las consonantes. La sílaba D mayúscula y la D minúscula. Y la voy a encerrar. Ahí está. Muy bien. ¿Viste? Ahora que encerramos acá. Encerramos a la D mayúscula y a la D minúscula. Ok, chicos. Espero que me hayan comprendido. Y no te olvides de practicar en tu casita las sílabas, ¿ok? No te olvides. Practica las sílabas. Que poco a poco vamos a ir reconociendo mucho más sílabas y también practicando. Ok, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Y no te olvides de practicar. Practica las sílabas y abrigarse también porque ella está haciendo un poquito de truco. Los quiero mucho y los extraño también un montón, chicos. Nos mando muchos besos y nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Ok? Los quiero mucho. Chao.